Hola amigos, bienvenidos a tu vitrina Eventop, una alternativa única y maravillosa, semillero de grandes exponentes que hoy se dan cita en este programa. A mi lado se encuentra una grande de grandes, ella es empresaria, escritora y una mujer echada pa'lante, ella es Nancy Esquivel, bienvenida a Eventop, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer estar aquí acompañándole. No, para mí es un placer tener a Simplemente Nancy en mi estudio porque íbamos a hablar de este libro que está a punto de salir del horno. A pocos minutos de salir del horno, literalmente. Cuéntame un poquito de qué trata Simplemente Nancy un 911 de mi alma. Sí, mira, es mi historia, está basada en la experiencia que viví en un proceso de una noticia sobre una biopsia que me hicieron, descubrieron células cancerígenas en mi piel y esa noticia impactó mi alma, no le presté atención, guardé la emoción en el clóset, sí, me hice la dura, pero a los dos días el cuerpo me pasó cuenta, es un antes y un después de, en mi vida, me dio un ataque pánico que me descompensó totalmente, me llevó a la depresión y a la ansiedad agarradas de la mano, pero bien fuerte. La salida era ansiolítico, antidepresivo, de posiblemente de por vida. Sí, pero... O sea, todo el mundo reacciona de una manera distinta. Pero entonces yo quise descubrir qué me llevó a sentirme así, por qué el ataque de pánico, investigué bien profundo dentro de mí, me atreví a abrir ese clóset y descubrí cositas, las cuales saqué, sané y me ayudaron entonces a superar la ansiedad y la depresión. Mi proceso fue bien natural, bien, diría yo, orientado por Dios, pero me salían los, desde adentro de mí toda la información y me retiré, o sea, mi centro de rehabilitación fue en un parque, ahí pasé un año, el proceso que iba a durar mucho tiempo o posiblemente de por vida las pastillas duró nada más tres meses. Yo creo que tú, una paciente sobreviviente de cáncer, eres la mejor para explicarnos esto. Sí, nosotros psicomatizamos las cosas que llevamos por dentro, cuando no tratamos de verdad en profundidad, el cerebro es muy inteligente, él guarda todo en el subconsciente para evitarnos el dolor, pero realmente no es que deja de existir una realidad dentro de nosotros y hay momentos en que el olor, la voz de alguien, un lugar te activa lo que está guardado allá adentro y entonces se te manifiestan todas estas emociones. Por lo menos yo, mi miedo fue el miedo a la muerte. ¿Todo esto lo habíamos plantado en el libro? Sí, ahí está mi historia. ¿Simplemente, Nancy, de cuántas páginas consta? Sí, 132 páginas, ahí está todo mi proceso, desde el primer día que llegué al parque en obediencia, llegué sin energía, había perdido totalmente la energía, había perdido la alegría, estaba en cero, pero fui en obediencia y poquito a poco, todos los días, fue un día, un proceso de un día a la vez, con mucha paciencia y bueno, aquí me tienen. Yo quiero que nos digas por favor las redes sociales, ¿dónde podemos encontrar el libro, tus redes sociales y en dónde podemos comprarlo? Ok, va a estar mañana en el día del lanzamiento en Amazon Kindle, mi página web es simplemente nancy, www.simplementenancy.com, ahí pueden entrar, van a conseguir el link para poderlo comprar físicamente y va a estar en promoción el día del evento que es mañana, mi Instagram es simplemente rayita, Nancy rayita, ahí van a conseguir más información del evento y bueno, estamos a la orden, es un material que vale la pena leer, de verdad que lo hice con mucho cariño y si yo pude superarlo, yo sé que todos los que estén pasando por un proceso parecido, lo van a lograr. Vale, muchísimas gracias Nancy, ha sido un placer tenerte aquí en Eventop, señores, ya saben, simplemente nancy, un 911 de mi alma, yo soy Normizaba y será hasta una próxima edición de Eventop, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba evtvmiami, arroba evtvdigital, será hasta una próxima oportunidad, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!